El lateral derecho del afinotinto John Aramburu recibió su primer llamado al primer equipo de la Real Sociedad para jugar por la Copa del Rey. Aramburu comenzó en la banca e ingresó al 71 para hacer su debut entrando por el ex Real Madrid Álvaro Odrio Sola en la victoria de su equipo 0-1 ante el Buñol que le da el pase a la siguiente ronda. El jugador francés Antoine Griezmann en una historia de Instagram felicitó al venezolano ya que los dos Aramburu y Griezmann comparten el mismo representante. Aramburu que estaba jugando con el equipo B de la Real Sociedad en la tercera división donde ha jugado 8 de los 10 partidos que van de la temporada y 6 como titular. Gran noticia para el lateral que ha estado con la afinotinto en las últimas convocatorias. Ya fue publicada la lista de la afinotinto sub-17 para el Mundial, la selección que debuta el 12 de noviembre contra Nueva Zelanda. Convocatoria vino Tinto sin sorpresas contando con la figura de David Martínez, Juan Arango Jr., Junior Colina, Alejandro Sichero, Luciano Reynoso, Nicola Profeta, Giovanni Sequeira y Andro Rapp entre otros. En estos momentos la selección se sigue preparando en España para luego viajar a Indonesia para el Mundial. Sobre el futuro de Joseph Martínez, que es agente libre tras salir del Inter Miami de la MLS, el delantero sigue sonando para varios equipos. De acuerdo al periodista inglés Alex Nixon, el Birmingham City de la segunda división de Inglaterra está interesado en Joseph. Equipo que está en el lugar 14 de la tabla y que lo dirige el exjugador histórico inglés Wayne Rooney. Así, veremos qué pasará con el futuro de Joseph, ya que es vinculado por varios equipos. Por cierto, por este golazo fue nominado al mejor gol del año de la MLS, junto con este otro golazo de José Brujo Martínez. En actividad, en el Brasileirao con Jefferson Soteldo jugando completo, sigue en un gran nivel, ahora haciendo este caño en los minutos finales, provocando el enojo del brasileño Bruno Henrique y su expulsión para la victoria del Santos 1-2 contra Flamengo, que los aleja más del descenso. Thomas Rincón fue titular y al descanso se fue de cambio, cediendo la banda de capitán a Jefferson Soteldo. En la Liga de Ecuador, Jan Hurtado que entró de cambio al 58, marcó este gol al 86, para darle el triunfo a Liga de Quito 1-0 contra la Universidad Católica de Rafael Romo, que jugó todo el partido. Hurtado, que venía de ser campeón de la Copa Sudamericana, marca su primer gol en Ecuador. Mientras que en la Copa de Italia con Jordan Osorio como capitán y titular, sale de cambio al 58, con Parma que ganó 4-2. En actividad, en la Copa Belga Daniel Pérez, marcó así su segundo gol con el KV Ostende, que ganó 0-2 al KC Upan. Kevin Kelsic fue titular, jugó 62 minutos y dio una asistencia con Shakhtar Donetsk, que golió 3-0 en la clasificación a las semifinales de la Copa de Ucrania. En la Copa Turca, Sergio Córdoba ingresó el 84, con Alan Jaspor que golió 4-1. El fútbol venezolano está de luto por el fallecimiento del exjugador histórico del afino tinto José Luis Dolgueta, a sus 53 años por un paro cardíaco. Dolgueta que fue el único venezolano en la historia en salir como el máximo goleador de una Copa América en 1993 con 4 goles. Con pasado en el fútbol, en equipos como el Caracas Fútbol Club, el Deportivo Táchira, Carabobo, Estudiantes de Mérida, entre otros, que en paz descanse. Mi más sentido pésame para toda la familia, ya llegados a José Luis, icono historia pura del fútbol venezolano, a recordarlo en grande, escribió el técnico de la selección Fernando Bocha Batista en redes. Llegamos a la parte final del video, recuerden suscribirse, darle like al video y compartirlo, en la próxima nos reencontramos con más información. ¡Gracias!